¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Ya no hay escapatoria, Sonia! ¡De esta no hay quien nos libre, Paco! ¡Ay, Esther! ¿Tú has visto Paco? ¡Regresa al matinal de Radio Guadaira! Más cercano, más completo, más informativo, más musical... ...más entretenido. Alcalá, día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Ah, claro, claro! Y de 5 a 8 de la tarde. ¡Qué tor! ¡Aquí, aquí, en Radio Guadaira! En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.radio12345.com. Con Alcalá, día a día, disfruta de la vida. ¡Saborea cada día! Alcalá, día a día, en Radio Guadaira. Ahora, más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 5 a 8 de la tarde. Las 12 y 5 minutos de la tarde. Bueno, te lo hemos anunciado al inicio de este espacio. Nosotros hoy te íbamos a hablar... ...de un Belén viviente, ...pero ahora que tengo aquí a nuestro invitado... ...sé que tenemos que hablar de otras muchas cosas... ...en las cuales se están trabajando en este lugar. Hablamos de un lugar llamado Oleum Arte... ...donde encontramos, además de un café solidario también... ...un lugar donde trabaja y de forma constante y altruista... ...una gran familia, una familia dinámica que crece, se desarrolla... ...madura, se fortalece y que consta de personas que viven en Sevilla... ...en las dos hermanas, Alcalá de Guadaira, Utrera y el Aljarafe... ...entre otros lugares. Oleum Comunidad Cristiana está constituida como una entidad religiosa... ...y aquí en Alcalá de Guadaira... ...realizan una misión de ayuda a las familias más vulnerables... ...y de atención, sobre todo a las personas más necesitadas... ...de todo esto tenemos, nos va a hablar aquí y ahora... ...su pastor Juanjo Chaparro, a quien tenemos aquí en los estudios de Radio Guadaira. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación de poder compartir en esta tarde... ...tan buena tarde, porque sí, la lluvia que está cayendo es maravillosa... ...y bueno, efectivamente, estamos en Alcalá, arriesgados... ...somos más conocidos actualmente por la obra social que estamos desarrollando... ...y en un intento de paliar las necesidades que las familias más vulnerables... ...o aquellas personas que están también en un riesgo de exclusión social... ...pues sumarnos a la gran cantidad de entidades que hay aquí, que son fabulosas... ...y que ayer, como habías estado anunciando, hemos podido participar de esta nueva herramienta... ...también, que creo que va a ayudarnos a ayudar mejor. Juanjo, háblanos un poco, porque claro, aquí encontramos en este edificio... ...como estábamos hablando hace un momento, pues digamos que como tres herramientas... ...cara una, pues dirigida al fin y al cabo para rellenar esa bolsa, digamos, de caridad... ...que necesitan todas esas personas, hoy en día cada vez más numerosas... ...pero que se trabaja desde diferentes ámbitos, por un lado hacia el interior... ...y las creencias religiosas, por el otro lado también hacia una comunidad vulnerable... ...con ese café solidario, pues háblanos un poquito, porque León Arte no es un lugar cualquiera. Bueno, efectivamente, en tu descripción inicial, Sonia, lo hacías muy bien... ...y pues somos una comunidad de personas que hemos tenido un encuentro con el Señor, con Jesús... ...y fruto de ese encuentro hemos decidido caminar juntos... ...y en ese camino encontramos diversas cosas, y una de las cosas que sin lugar a dudas... ...debe de ser significante en el caminar de un cristiano, porque Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo, y eso es un binomio indivisible... ...y una cosa lleva en la consecuencia a la otra. Así que nosotros queremos vivir nuestra fe también compartiendo con los que menos tienen... ...por los que más necesitan, y fruto de eso, de esa creencia, de esa fe, nace nuestra obra social... ...hace ya más de 12 años, en un intento de poder paliar, de poder ayudar, pero sobre todo... ...de ayudar a la dignificación de la persona. Por la persona, nosotros entendemos también a la luz de la palabra de Dios que la persona... ...cualesquiera sea su situación, las circunstancias que les haya tocado vivir... ...cualesquiera sea su raza, religión, sexo, ya simplemente por el hecho de ser personas son dignas. Y nosotros queremos contribuir a esa dignificación, pues paliando aquellas necesidades principales... ...que pudieran tener las familias, que tiene que ver con la comida, obviamente... ...tiene que ver también con la ropa, higiene, algún otro tipo de ayuda... ...y la educación también, por supuesto, intentando ayudar también en este campo. Y fruto de eso, pues nace nuestra obra social, y ahí semanalmente estamos compartiendo... ...con la gente que no tiene diversos programas, ¿no? Especialmente el de ayuda, toda la semana alimenticia. Y como una manera también de poder financiarnos, nace la iniciativa del Ole Uncafé... ...que es una cafetería que está justo donde tenemos el edificio... ...cuyos beneficios se invierten en los programas que estamos desarrollando. Pero no solo eso, pretendemos que también sea un punto de encuentro para la solidaridad. Desde ahí, por ponerte un ejemplo, Sonia, y a los radio oyentes, desde ahí, por ejemplo... ...hemos estado haciendo unas campañas recogidas para ayudar en el asunto de Ucrania. Y hace cuestión de dos semanas mandamos un camión entero para allá de productos que se recogieron. O sea, no solamente queremos que sea una fuente de financiación... ...sino que sea un punto de encuentro también para la solidaridad. Hablando de punto de encuentro, Juanjo, ¿quiénes son las personas que pueden dirigirse a este lugar? ¿Deben tener unas creencias específicas? ¿Cualquier persona que en este momento se encuentre en una crisis de algún tipo... ...puede acercarse y encontrar ahí el apoyo y la ayuda y la atención por parte de toda esta comunidad? Claro que sí, por supuestísimo. Cualquier persona que esté ahora mismo en una situación difícil. Y para ello pudiéramos pensar siempre en colectivos quizás que ya están etiquetados... ...como personas, bueno, que llevan ya muchos años en un círculo difícil de salir por otro lado. Pero no, no solamente estamos enfocados o enfocándonos a este colectivo. Pero cualquier persona que no llegue a fin de mes, porque la vida ya saben cómo se ha puesto... ...especialmente en los últimos tiempos. Cualquier persona que no llegue y necesite una cooperación en alimentos, ahí estamos nosotros. Y evidentemente no tiene nada que ver con creencias, tiene que ver con necesidades. Y nosotros atendemos a cualquier persona como... ...bueno, crea lo que crea, venga como venga. Veo por las fotografías que en este lugar, bueno, hay rincones, diferentes rincones... ...donde podemos encontrar siempre, si no, niños jugando. También hay personas charlando, interactuando entre ellas, compartiendo, sonriendo. ¿Cómo podemos definir Aoleon Arte? Sí, bueno, somos una comunidad familiar sobre todas las cosas, efervescente... ...e intentamos vivir la fe desde la sencillez de la familia. Por tanto, para nosotros es un valor muy importante este, ¿no? No solamente ser familia, sino a las personas que se acercan, hacerlos también parte... ...o hacerlos sentir en familia, creo que es la parte más importante de la sociedad... ...sobre la que se sostiene la sociedad, son los valores familiares, ¿verdad? Todos venimos de una familia. Desgraciadamente también vemos que hay un ataque constante a la familia en los últimos tiempos... ...por diversas formas, ¿no? Seríamos de entrar en otros detalles. Pero bueno, somos una comunidad efervescente, con mucha vida... ...donde nuestras reuniones son también muy dinámicas, donde hay música, la música de adoración... ...que nosotros entendemos, y donde se comparte una reflexión para la vida. Nosotros huimos de simplemente traer una enseñanza a un nivel teológico, incomprensible... ...sino que incluso nos esforzamos porque nuestros lenguajes sean muy entendibles... ...y las enseñanzas que nosotros podemos aportar, que compartimos entre nosotros... ...y en aquellas personas que se acerquen, son enseñanzas, por supuestísimo, fundamentadas... ...y basadas en la palabra de Dios, pero con una forma práctica para tu día a día, ¿no? ¿Quién no necesita un consejo para la educación de sus hijos? ¿Quién no necesita un consejo para las relaciones? Que nos cuesta muchas veces, bueno, tenemos muchos conflictos, ¿verdad? Entre nosotros, los matrimonios, los hijos... ¿Quién no necesita algún consejito? ¿Quién no necesita entender la fuerza, el poder que tiene, por ejemplo, el perdón, ¿no? Y pues todos esos tipos de temas son los que tratamos en estas reuniones... ...y en otro tipo de actividades que hacemos también... ...pero sobre todo, como quiero expresar en esta mañana, en un ambiente de familia abierto... ...cualquier persona, por supuestísimo, puede venir, estaréis muy bien recibidos... ...a nuestras reuniones y a otro tipo de actividades que hacemos también durante todo el año. Y entre todas esas actividades, nos encontramos con este Belén Viviente... ...que se inaugura este próximo viernes, día 16, y que va a estar en activo durante todo el fin de semana. Háblanos del Belén Viviente. Bueno, como cristianos, pues estamos emocionados por las fiestas que vienen... ...evidentemente estamos celebrando el nacimiento de Jesús el Salvador... ...y queremos celebrarlo, queremos pasarlo bien, queremos disfrutarlo... ...y queremos sumarnos a la tradición que durante todo el tiempo hemos tenido... ...sobre todo en nuestra tierra, es la tradición belenística... ...que no es ni más ni menos que una representación de lo que ocurrió en aquellos días. Y tuvimos la idea de hacerlo de una forma especial, con un Belén Viviente... ...y lo que hemos hecho, que es donde nosotros tenemos la obra social, que es un espacio grande... ...hemos convertido aquello en Belén, hemos dado una transformación... ...y muy, 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 muy trabajada, muy... ...tenemos entre nosotros gente que se dedica a la decoración... ...y se ha hecho una puesta en escena muy, muy cuidada, muy cuidada en los detalles... ...de tal manera que la persona que venga a visitar va a sumergirse en la atmósfera de Belén de primero de siglo... ...y no solo va a pasar eso allí, sino que además va a haber una historia narrada... ...va a haber un espectáculo que se va a desarrollar... ...la gente va a estar entrando, viendo pues cada uno de los puestos... ...de los diferentes gremios que van a estar allí exponiendo... ...pero en un momento dado la luz va a bajar un poco y en una zona del Belén se va a desarrollar... ...un espectáculo muy bonito, muy bonito, que viene a explicar desde la óptica de un papá... ...que está intentando explicar la historia del primer Belén... ...y los personajes cobrarán vida en un espectáculo de sonido, iluminación... ...cobrarán vida y explicarán pues qué pasó en aquellos días... ...y no solo eso, sino la importancia que este hecho, que como creyente entendemos que... ...que es un hecho que cambió radicalmente la historia de la humanidad... ...y lo que vamos a hacer es desde eso, ¿no? ...un papá que está explicando a su hijo o a su hija la historia del primer Belén... ...y como le digo, los personajes van a cobrar vida en un espectáculo muy, muy bonito... ...en una historia narrada que creo que va a ser muy emocionante. ...tendrá, supongo, un horario, no van a estar todo el día funcionando esas personas... ...ahí haciendo esa representación, ¿no? ...tendrá un horario. ...al tener un grupo de, bueno, pues figurantes en los puestos, también de actores... ...de niños, niñas, que hay un despliegue muy potente, ¿no? ...pues requiere también de mucha gente. Entonces hemos hecho un esfuerzo, yo creo que titánico, el hecho de tener un fin de semana completo... ...desde el viernes 16 hasta el domingo 18, en horario desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche... ...vamos a estar en esta, bueno, pues en esta puesta en escena. Tengo que decir, no sabemos, no tenemos una previsión porque es la primera vez que lo hacemos... ...de gente que va a venir, esperamos que venga mucha gente, creemos que es una puesta muy bonita. Viene gente de otras partes, viene gente incluso de Extremadura que ya nos ha escrito, amigo... ...viene gente de Sevilla, bueno, de muchas partes, ¿no? Entonces lo que sí tendremos es organizada la puerta por el asunto del aforo... ...y lo que les pedimos también, pues que tengan un poquito de paciencia... ...porque queremos que todo esté ordenado, que la gente lo disfrute... ...y de mientras, pues hacen cola, pues que mejor que tomarse un cafelito... ...y lo que quieran en nuestra cafetería... ...y así también están colaborando con nuestra obra social. Decir que por supuesto la entrada es libre, no vamos a cobrar absolutamente nada... ...es un esfuerzo que nosotros queremos hacer... ...y que por favor, están invitados y especialmente por todos nuestros queridos alcalareños y alcalareñas. Bueno, Juanjo, también es una oportunidad para que todo el mundo conozca realmente a esta comunidad cristiana... ...y también todo el trabajo que se hace. Supongo que también entre todas las personas que visiten este Belén... ...habrá a alguien que quiera unirse a este grupo y colaborar de alguna manera... ...ya sea, por ejemplo, pues siendo voluntario, donando productos... ...haciendo alguna aportación económica, ya sea puntual o ya periódica... ...estaréis allí para atender a cualquier persona que necesite más información, ¿no? Por supuesto, estaremos toda la comunidad allí... ...estamos pues desplegando todos nuestros esfuerzos voluntarios, humanos, económicos... ...está siendo un reto para nosotros en muchos sentidos... ...especialmente por la incertidumbre que supone hacer algo que nunca has hecho, ¿no? Claro. Pero evidentemente pues estamos allí para contestar todas las preguntas, todas las dudas... ...y por supuesto, las personas que quieran colaborar de alguna manera... ...bien sea en el voluntariado que cada semana necesitamos... ...bien sea pues con una colaboración en especies... ...nosotros preferimos que sean en especies, mejor que con dinero... ...o sea, ya sabes que los dineros siempre tienen sus historias... ...de todas maneras, pues nosotros somos una entidad transparente... ...y todas nuestras cuentas están ahí... ...preferimos que sean pues en especies... ...y quieres traerle algo, un alimento y tal... ...si al final nosotros tendremos a... ...por si alguien quiere dejar un donativo... ...y deciros que ese donativo se usará íntegramente... ...ah, y se me olvidaba una cosita también interesante... ...eh, sí, porque en la puerta estaremos dando unos códigos QR... ...ese código QR, lo que en primer lugar es la entrada... ...para poder un poco controlar el aforo, el aforo limitado... ...entonces nosotros estaremos dando unas invitaciones en la puerta... ...con un QR, si tú accedes a ese QR, accedes a nuestra página... ...y allí hay un formulario que puedes rellenar... ...y entonces entrarás en el sorteo de una cesta de productos navideños... ...por gentileza de Ole Uncafé, Ole Uncafé va a hacer esta... ...tiene esta iniciativa y entonces entras ahí... ...y con el código QR accedes, la entrada tiene un pequeño código... ...lo introduces, tu nombre y un número de teléfono... ...para que podamos contactarte... ...y entre todos los participantes el día 22... ...estaremos dando esas cestas de Navidad... ...que también de alguna manera nos ayuda a promocionar el Ole Uncafé. Pues yo creo que vamos solamente ya a repetir... ...horario y lugar y días para poder visitar este Belén viviente... ...porque yo creo que ha quedado más que claro... ...y que aquí la importancia está en ir, conoceros, interactuar... ...con esta comunidad y por supuesto aportar... ...cada uno en la medida de lo posible ese granito de arena... ...que entre todos esos granitos... ...hacen esa montaña tan grande... ...que llega con esa obra social. Sí, pues quiero invitar a todos los alcalareños y alcalareñas... ...a que se pasen por la avenida de Dos Hermanas 3A... ...eso está justo frente al Puente Romano... ...cruzando para el campo de Las Beatas... ...giras a la derecha y ves allí enfrente Ole Uncafé... ...y el edificio Ole, que es un edificio blanco... ...que era la antigua Skoda... ...allí estamos instalados desde hace ya seis años... ...pues en horario desde las cinco de la tarde... ...hasta las nueve de la noche... ...en horario ininterrumpido... ...se estarán dando estas sesiones... ...habrá un control en la puerta de aforo... ...y eso será del viernes, el sábado y el domingo... ...en principio... ...si vieran, pues oye... ...que toda la iniciativa ha tenido... ...tal difusión y la gente esté emocionada... ...pues a lo mejor pudiéramos alargarlo... ...algunos días más entre semana... ...pero bueno, todo dependerá de la asistencia... ...y la aceptación y la acogida que tenga... ...queremos invitarlos para que se lo pasen bien... ...para que disfruten... ...se van a sumergir, como digo... ...en esa atmósfera de Belén... ...en los olores, en los colores... ...en el ambiente... ...y creo que va a ser algo muy bueno también... ...para los pequeños, por supuesto. Pues muy bien... ...muchísimas gracias, Cuoco... ...por haber venido a los estudios de... ...esta radio para invitarnos... ...a esta interesante iniciativa, sin duda... ...estaremos por allí este fin de semana... ...para conocer esta obra de arte... ...que al final va a terminar siendo... ...una gran obra social por parte de... ...Oleum Arte Café... ...muchísimas gracias. Gracias Sonia... ...y un saludo muy cordial a todos los radio oyentes. Hasta luego. Alcalá Día a Día con Sonia Panteón... ...y Paco Valiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!